Cada vez más personas tienen problemas para conciliar el sueño, según las estadísticas. Por eso, el consumo de tranquilizantes se ha disparado. Las cifras, extraídas de una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud, a 2.000 ciudadanos entre 18 y 74 años, pone números alarmantes a un fenómeno que desde algunos ámbitos médicos se viene alertando. Y es acerca del consumo de medicamentos relacionados con la ansiedad, el estrés y, por lo tanto, la falta de sueño. Según datos del Ministerio de Salud, los medicamentos para ayudar a dormir son una de las drogas más consumidas en el mundo. Podríamos deducir que este fuerte aumento tiene que ver con la crisis que vivimos, que está afectando a la salud mental de muchas personas. Y es que, en el silencio de la noche, y preciso al acostarnos, vienen esos pensamientos a la mente. Esos que durante el día, con el ruido de la radio, de la televisión, de la gente que tenemos a nuestro alrededor, el ir y venir, las ocupaciones y las tareas del día a día, se disipan un poco y hasta parece que no existen. Pero al llegar la noche, nos acostamos a dormir con problemas y esas voces traen angustia, desesperación, desesperanza, soledad, pánico, temor y, por supuesto, insomnio. Y es común despertarnos a la madrugada o pasar la noche en vela, dando vueltas a la cama, pensando en cómo resolver ciertos inconvenientes que se han presentado. Y sí, ¿quién podría decir que no tiene problemas? Creo que la respuesta evidente es nadie. Oye, todos enfrentamos circunstancias. Los que tienen dinero, porque la empresa, los negocios, los empleados, el peligro, no los dejan dormir. Y los que no tienen, por la necesidad, por cómo cubrirán sus gastos. Los que tienen hijos, por sus hijos. Y los que no los tienen, también. Y, en fin, hay tantas cosas que nos roban el sueño. En esta noche, me gustaría que reflexionemos en esto. Y es que, hay algo que nadie, ni con todo el oro del mundo, puede comprar. Y se llama paz y tranquilidad. La gente por todo el mundo está buscando, en este mismo momento, el medicamento, el ejercicio o la clave para hallar el tan deseado descanso. Añoran tener paz en sus corazones. Pero, solo Jesús puede dar paz y consuelo. El gran guerrero y rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, como cualquier otro, tenía mil dificultades. Y tenía necesidad de Dios. David fue asediado por cualquier cantidad de acusaciones. Y estaba preocupado por su reputación. Estaba siendo el objeto de rumores y mentiras. Y, al mismo tiempo, estaba huyendo. El ambiente era bastante pesado. Y David se sentía angustiado. Pero, aún en medio de la tragedia que estaba pasando, David pudo escribir este canto que ha ministrado a muchos. Y lo leemos en el Salmo capítulo 4, verso 8. Que nos dice, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo? ¿David puede dormir bien en la noche? ¿En tiempo de peligro y rodeado por sus enemigos? Parece contradictorio, ¿verdad? Pero es así. Él duerme bien porque su seguridad viene de parte de Jehová. No de las circunstancias, ni de los sentimientos, o de todo lo tormentoso que le rodea. David podía ser ese hombre atormentado, pues tenía muchos motivos para estarlo. Pero él confía en Dios. Él tiene una alegría que el mundo no le puede quitar. Aún con todas las calumnias, mentiras y persecuciones, puede acostarse y dormirse enseguida, porque solo Dios le daba tranquilidad. Seguramente, en esta noche, tú también estás siendo perseguido, acusado, o las tantas preocupaciones por el sustento, el futuro, o lo que te esté pasando. No has podido conciliar la paz para poder irte a dormir. Y aún te encuentras con tu cabeza dando vueltas, pensando y pensando, y ni siquiera puedes orar porque las circunstancias, el agitar y la opresión que sientes en el pecho, no te permiten hallar tranquilidad. Y todos esos pensamientos turbulentos pueden mantenerte despierto por horas. Pero David podía acostarse en paz y dormir bien. Te preguntarás, ¿y cómo? ¿Quién puede descansar con tantas cosas en la cabeza? La respuesta es que David sabía que Dios era soberano sobre todas sus circunstancias y estaba siempre presente para ayudarlo y tenía la seguridad de que solo Dios podría auxiliarlo. Aquí hay una palabra muy importante y es la confianza. Esa confianza que no viene de nuestra formación o preparación. No viene por causa de nuestras capacidades. No viene de lo que tengamos. No viene del dinero ni de cuántos muros o guardaespaldas nos cuiden. La confianza viene de Dios y es un don de Dios. Una gracia que el Señor da a los que decidan depositar esa fe y esperanza solo en Él. La verdad es que quien no tiene fe para confiar ya está derrotado de entrada. Porque la fe es un poder que lleva solo a pensamiento de victoria. Jesús dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 9 verso 23 Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Quiero decirte que es más importante el descanso del alma que el del cuerpo. Si tu alma no tiene paz, si sigue corriendo aún cuando estás durmiendo, al día siguiente te despiertas más cansado que cuando te acostaste. Por lo tanto, es necesario tener el alma llena de confianza y paz. Lo que importa no es tu circunstancia adversa. Lo importante es creer en el Dios que no duerme por velar tu sueño. Hoy te invito a que te tomes la mejor pastilla para descansar y tener un sueño reparador y armonioso. Tómate la cápsula de la confianza, el mejor medicamento para acostarte y asimismo dormir y vivir tranquilo. Vas a necesitar fe y debes expresarla haciendo y declarando la palabra de Dios con convicción. La confianza en Dios produce declaraciones que muestran valentía, certeza y seguridad. Pero la falta de fe te lleva a decir cosas que manifiestan duda e incredulidad. Y eso no te permite descansar tranquilo. Por el contrario, vivir una vida de insomnio y preocupación. Oremos juntos al Señor diciendo, Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti. Venimos en esta noche cansados. Los últimos días no han sido nada fáciles y nos hemos sentido desesperados, desanimados y hasta afligidos por las situaciones que a nuestro alrededor están ocurriendo. Pero al terminar este día y meditar en el rey David y en lo confiado que podía descansar, aún en medio de todas sus angustias, nosotros también decidimos mantener la paz en medio de cualquier circunstancia. No dejaremos que la desesperación nos haga tomar decisiones equivocadas, que lejos de solucionar los problemas, se vuelvan mayores. Padre, han sido días muy duros para nosotros, de estar estresados por las cuentas, las finanzas, el trabajo, los asuntos familiares y el estado del mundo que nos rodea. Nos sentimos como si estuviéramos en la cuerda floja y no sabemos cómo agarrarnos. La vida está fuera de control y no sabemos cómo enfrentarnos a otro día. Por eso, corremos a ti, Señor. Necesitamos tu estabilidad. Necesitamos de tu ayuda ahora mismo para poder descansar y tener un sueño profundo que nos permita aquietar la mente y poner en calma el corazón. Padre Santo, sabemos que en esta noche pueden venir a la mente pensamientos trágicos y negativos que pueden mantenernos despiertos. Pero decidimos recordar y pronunciar tu palabra y acostarnos en paz y asimismo dormir, porque sabemos que solo tú nos haces vivir tranquilos. En este momento, antes de ir a descansar, tomamos como el mejor medicamento tu palabra. Estamos seguros que es mucho mejor que esa pastilla que forzosamente nos hace dormir. Porque al despertar mañana, vamos a seguir teniendo esperanza y paz en el corazón. Porque estamos confiados que tú, el Padre que estás en los cielos y eres todopoderoso, tienes el control de nuestras vidas, de nuestras situaciones y problemas. Y tus ángeles están alrededor mientras dormimos y aun cuando despertamos. Y si ahora sabemos que Dios lo va a hacer, que Dios nos cuida, ¿para qué nos vamos a apurar? Esperemos en Él, sepamos o no lo que Dios va a hacer, confiemos en Él. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, declaremos que vivimos confiadamente, creemos, esperamos y descansamos en Dios. Por eso, yo en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Amén y Amén. Dios está cuidando de ti. Y antes de entender lo que esto significa, toma un minuto y calma tu mente y tu corazón. Es muy lindo saber que Dios tiene especial cuidado de nosotros. Es hermoso saber que estamos bajo la soberanía de un Dios detallista, al cual no se le escapa nada de tu vida ni de la mía. Muy seguramente, en más de una ocasión, has sentido que Dios se ha olvidado de ti o de algo puntual en tu vida. Pero la verdad es que a Dios no se le escapan los detalles. Leemos en la palabra de Dios, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Dios siempre nos está observando con amor, porque la Biblia dice que Dios es justo y ama la justicia, pero también se fastidia cuando ve la injusticia. Asimismo, el mundo puede estar en nuestra contra, pero debemos anhelar que los ojos de Dios y su corazón estén inclinados a nosotros. Ahora, podemos reflexionar en algo. ¿Dónde necesitas hoy la ayuda de Dios? ¿Para recuperarte de un problema de salud que te está robando la vida? ¿Necesitas la protección de tu corazón porque te encuentras en una situación difícil? ¿Lo necesitas para que traiga la provisión de alimento para tu familia? ¿Lo necesitas para que pelee por ti ante una situación que amenaza con perderlo todo? Nos da tranquilidad y gozo el saber que nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene su mirada sobre nosotros. Él todo lo ve y recorre con su mirada todos los lugares. Ahí donde estamos tú y yo, también está mirando, está vigilante, dispuesto a defender a los tuyos, a todos los de tu casa, y está preparado por si tiene que hacer frente a algún enemigo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús está sentado a la diestra del Padre y que, desde allí, intercede por nosotros. Cubre a sus hijos con su mirada para guardarnos y protegernos. Sin embargo, el Señor nos exhorta para que nosotros también vigilemos, para que estemos alerta. Su palabra nos advierte en 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Tengan cuidado y estén siempre alertos, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor nos cuida, nos protege, no quita su mirada de nosotros, pero es nuestro deber orar y pedir a Dios que nos proteja de toda maldad. Debemos actuar como nos instruye en su palabra. Seamos entonces sobrios y velemos en oración. La confianza que tenemos en el cuidado de Dios por nosotros no nos debe llevar a descuidarnos a nosotros mismos. Cuando Pablo le habla a los corintios, les da un consejo muy sabio que debemos aplicar a nuestras vidas. El apóstol nos recomienda, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzaos. Nosotros andamos con el león de la tribu de Judá, imitemos, pues, al Señor Jesucristo. Es muy claro que los hijos de Dios somos sus ovejas, que estamos en su redil y que Jesús es nuestro buen pastor. Por lo tanto, debemos ser mansos y humildes y vivir bajo su dependencia, de su cuidado y de su protección. Por esa razón, somos llamados a pelear la buena batalla, a ser esos soldados de guerra que pelean por el Evangelio y que, a su vez, nos invita a permanecer firmes en la fe. Dios nos anima cuando nos dice en 1 Pedro 5, verso 9, resistan sus ataques manteniéndose firmes en la fe. Recuerden que los hermanos de ustedes en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Tener al Señor Jesús en nuestra vida, tenerle morando en nosotros, porque vivimos en obediencia a Él, nos da la certeza de su cuidado y protección. Eso nos hace vivir tranquilos. Leamos las sabias palabras del Rey Salomón. Mas el justo está confiado como un león. En el Salmo capítulo 32, verso 8, nos encontramos con una dulce instrucción de parte del Señor. David había recibido el perdón de parte de Dios después de experimentar una situación muy dolorosa. El Señor le dice lo que debe hacer a partir de ese momento. Yo te voy a instruir. Te voy a enseñar cómo debes portarte. Voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. ¡Qué hermosa promesa recibimos en esta noche de parte de nuestro Padre bueno y fiel! Y es que la promesa de Dios hoy para ti es, voy a cuidar siempre de ti. Cuando Él nos dice que nos va a guiar, a dirigir y a enseñar cómo debemos actuar, es porque así será. Su palabra es una lumbrera a nuestro camino. Él está siempre pendiente de sus hijos amados. A partir de hoy, nunca podrás olvidar que estás frente a un Dios detallista, amoroso, que no se le escapa nada. Puede ser que ahora mismo tengas muchas preguntas sin responder, que no comprendas lo que está pasando en tu vida. Pero lo que sí puedes tener la certeza es de que Dios siempre cuida de ti. Tal vez te reconforte ahora mismo las palabras que el rey David le dijo a su hijo Salomón. Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Hoy, te invito a confiar plenamente en sus promesas, a creer que Dios cuidará siempre de ti. Por tal razón, exáltalo, alábale y gózate en su presencia. Dile cuánto lo amas, cuánto necesitas hoy de su ayuda. Dile que sólo en Él estás seguro y que te da la certeza de que tiene preparado un plan para tu vida. Dile con todo tu corazón, Dios mío, tú me has bendecido, porque he confiado en tus promesas. Oremos. Dios, gracias por protegernos y cuidarnos en todo momento. Tu palabra nos asegura en esta noche que tu mirada está puesta sobre los que hacen lo bueno y que siempre escucha sus oraciones. Por favor, Señor, muéstranos cómo buscar siempre lo que es correcto. Danos más oportunidades de acercarnos a ti, de actuar como es debido para que nuestra súplica no tenga estorbo. Padre bueno, nos aferramos a ti, en infantil dependencia con la seguridad de que tu mano derecha nos sostiene. Que no nos dejarás caer como niños que ponen su esperanza en el Padre que los sostiene. Señor, son tiempos difíciles donde estás refinando nuestra fe y así comprobar si es genuina. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Cuando nos afianzamos en ti en medio de la adversidad, experimentamos consuelo, sentimos el cuidado amoroso de un Padre fiel y empezamos a sentir que podemos hacerle frente a las dificultades futuras. Cada vez somos más conscientes de que siempre nuestro Dios bueno está disponible para ayudarnos. Señor, Señor, qué reconfortante es saber que cuidas de nosotros. Ahora mismo sentimos que ya no podemos más, que en nuestra situación ya no hay nada que hacer. Ayúdanos para no olvidar tu promesa cuando nos dices, No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Señor, tu palabra promete a través del Salmo 91 Librarnos del lazo del cazador, de la peste destructora y cubrirnos con tus plumas, porque debajo de tus alas estaremos seguros. Por esa razón no debemos temer el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a nuestro lado mil y diez mil a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Pues tú, Señor, enviarás a tus ángeles cerca de nosotros, para que nos guarden en todos los caminos. En tus manos nos llevarás para que no tropecemos. Hoy podemos sentir esa absoluta seguridad de un Dios que siempre cuida de nosotros. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no es catimón y a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Podemos decir con todo nuestro corazón, amén y amén. Porque creemos que así será. Solo Dios es fiel y tiene su mirada puesta en sus hijos amados. Él siempre cuida de mí. Hemos orado al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Es maravilloso saber que buscas con vehemencia la presencia de Dios en tu vida y que deseas conocerlo no solo como Dios, sino como Padre. Él anhela tener contigo una relación personal y única y hablarle a tu vida en forma singular. No es el Dios de Jacob, ni el Dios de Abraham, ni el Dios de tu Padre terrenal, sino tu Dios, Aquel que te ha creado y conoce cada detalle de tu ser. Recuerda siempre que no podemos depender del Dios de otro, sino buscar nuestra propia relación personal con Él, tal como lo hizo Jacob, el hijo de Isaac. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia Él. En el libro de Génesis, capítulo 28, verso 13, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios se revela a Jacob y le hace una promesa diciéndole, Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta experiencia transforma la vida de Jacob y le da la certeza de que está con él y lo protege en su camino. En nuestra vida es importante que busquemos nuestra propia relación con Dios, sin depender de la fe de otros. Debemos buscarlo personalmente y dejar que Él se revele a nosotros en nuestra propia experiencia, tal como lo hizo con Jacob en su sueño. Así, podremos experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en su presencia. Dediquemos esta noche tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo la estamos viviendo. Menudo nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones diarias y no nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios se ha debilitado o que quizás nunca ha sido personal. Por eso, que dedicar un espacio nocturno para pensar un poco en esto es una práctica muy valiosa, ya que nos permite conectarnos con Él y evaluar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Las tradiciones familiares o los testimonios de milagros que Dios haya hecho en el pasado con nuestros seres queridos no son suficientes para asegurar una relación personal con Él. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios por sí mismo y tener su propio encuentro personal con Él. Definitivamente no podemos depender de las experiencias de otros. Debemos vivir la nuestra. El ejemplo de Jacob es muy significativo en este sentido. Jacob estaba en una época complicada de su vida huyendo de su propio hermano que quería matarlo y estaba absorto en sus problemas. Pero Dios estaba interesado en él y se reveló a su vida. A partir de ese momento, Jacob cambió y tuvo una relación más cercana con Dios. Este ejemplo nos muestra que, aunque estemos en momentos difíciles, Dios siempre está interesado en nosotros y quiere revelarse a cada uno de nosotros de diversas maneras. Dios es un ser infinitamente amoroso y misericordioso que siempre se muestra interesado en tener conexión con nosotros. Aunque Él no está desesperado, no deja de mostrar su interés en conquistar nuestro corazón y salvar nuestra alma, porque eso es lo que realmente importa. Ahora bien, aunque Dios siempre está dispuesto a mostrarnos su amor y acercarse a nosotros, es importante que nosotros también nos abramos a Él y le permitamos entrar en nuestra vida. No podemos forzar una relación con Dios, sino que debemos ser nosotros quienes demos el primer paso y abramos nuestro corazón a su amor. La elección de permitir o no que Dios entre en nuestra vida es una decisión personal y libre que cada uno de nosotros debe tomar. Debemos ser conscientes de que Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros, pero también debemos ser conscientes de que nosotros tenemos el poder de aceptarlo o rechazarlo. Tengamos en cuenta que al permitir que Dios entre en nuestra vida no significa que todos nuestros problemas desaparecerán de la noche a la mañana, pero sí significa que tendremos un compañero de vida amoroso y misericordioso que nos ayudará a sobrellevar nuestras dificultades. Aceptar a Dios en nuestra vida también significa que seremos transformados por su amor y que podremos llevar una vida plena y significativa. Apreciados hermanos, es hora de alzar nuestros ojos al cielo y decidir por Dios como nuestro Padre. No como el de nuestros abuelos. Es momento de hablar con Dios en forma familiar. Abramos nuestro corazón y permitamos que Él nos muestre su amor y su voluntad. Oremos. Padre Celestial, hoy vengo a ti con un corazón arrepentido y te pido perdón por haberme apoyado demasiado en lo que he escuchado de mis padres y de las historias que me han contado sobre ti. Sé que no puedo vivir de recuerdos ni de las experiencias de otros, sino que debo buscarte y conocerte y amarte de forma personal. Querido Dios, hoy quiero hablar contigo en forma personal y cercana. Sé que no debo limitarme a seguir las tradiciones familiares o religiosas, sino buscarte en forma directa. Por eso, te pido que me ayudes a dejar atrás cualquier idea de que tú eres un extraño. Me has creado a tu imagen y semejanza y me conoces más que nadie. Quiero recordar que no eres solo el Dios de mis antepasados, sino que eres mi Dios. Anhelo tener una relación cercana contigo y permitir que tú me hables en forma singular y única. Amado Padre, te pido que me ayudes a abrir mi corazón y permitir que tu amor y tu presencia me transformen. Ayúdame a dejar atrás cualquier barrera que me impida tener una relación personal contigo y permíteme experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en tu presencia. Ayúdame a buscar tu voluntad en mi vida y a seguirte fielmente. Que tu amor y tu gracia me guíen siempre en mi camino hacia ti. Abro mi corazón para que tu amor y tu presencia invadan mi vida. Mi Señor, quiero dejar atrás cualquier idea preconcebida que tenga de ti y acercarme a ti con un corazón abierto y sincero. No quiero depender de otros para conectarme contigo. Deseo ser tu hijo y amarte como mi padre. Anhelo sentir tu presencia en mi vida y permitir que tu amor y tu voluntad cambie en mi ser. Ayúdame a seguirte fielmente y a buscar siempre tu voluntad en mi vida. Te agradezco por tu amor incondicional y por siempre estar disponible para mí. Ayúdame a crecer en mi relación contigo y a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de buscar una relación personal con Dios. Dejemos atrás cualquier idea preconcebida y abramos nuestro corazón para tener un encuentro personal con Él. Al hacerlo, podremos experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en su presencia. Quiero agradecerles por su fiel compañía y por dedicar su tiempo para escuchar nuestras oraciones y reflexiones. Es maravilloso saber que podemos contar con hermanos que nos acompañan en nuestro camino espiritual y que están comprometidos en seguir a Dios. Gracias por su dedicación y esfuerzo en llevar la palabra de Dios a más personas. Su ejemplo de fe y amor impactará muchas vidas. Que Dios les bendiga y les siga guiando en su camino hacia Él. Sigamos unidos en nuestra fe y en nuestra misión de difundir la palabra del reino de Dios. Gracias de nuevo por su fiel compañía, por darnos su apoyo compartiendo nuestros mensajes. Bendiciones. ¡Gracias! Les damos la bienvenida a los oyentes que se han unido a esta oración de la noche. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes mientras nos preparamos para escuchar la palabra de Dios y recibir su bendición. Sabemos que la vida puede ser difícil a veces y que a menudo nos encontramos luchando contra nuestros propios temores y preocupaciones. Pero en momentos como este podemos confiar en que Dios siempre está listo para animar y alentar los corazones más angustiados. Así que hoy vamos a abrir nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar la voz de Dios y sentir su presencia en nuestras vidas. Vamos a confiar en que Él tiene un plan para cada uno de nosotros y que sus planes son buenos y perfectos. Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos. Dios, ¿dónde estás? Él está aquí, justo en este momento, listo para hablar a nuestros corazones y ayudarnos a encontrar la paz que necesitamos. Así que adelante, vamos a dejar todas nuestras preocupaciones y miedos a un lado y escuchemos con atención las palabras de la oración de esta noche. Que Dios nos guíe y nos ilumine con su sabiduría y su amor para que podamos sentir su presencia. Que Dios los bendiga a todos. Muchas veces, en medio de las dificultades, todo a nuestro alrededor se torna oscuro porque no vemos salida alguna. Pensamos que Dios no está a nuestro lado porque Él no vive en la oscuridad de todo lo que nos ocurre y nos sentimos solos. La pregunta de si Dios habita en la luz o en la oscuridad puede parecer contradictoria, pero en realidad nos muestra la grandeza y la complejidad de Dios. Por un lado, encontramos en la Biblia que Dios es la luz y que en Él no hay oscuridad alguna. Así se menciona en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y jamás lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Sin embargo, también encontramos en otros pasajes bíblicos que Dios está presente incluso en la oscuridad. como dice en el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 12. Se menciona que Dios habita en una nube oscura y en el libro de Salmos, capítulo 18, en el verso 11, dice que Dios monta sobre los querubines y vuela sobre las alas del viento cubriéndose con la oscuridad como si fuera un manto. Esto demuestra que Dios no puede ser reducido a un solo lugar. Él está presente en todas partes, tanto en el día como en la noche. ¿Y a qué viene todo esto? Dios es el creador de todo lo que existe. Él no tiene límites y su presencia se extiende a todo lo creado, incluyendo lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Así que, en lugar de tratar de reducir a Dios a una sola cosa o lugar, aceptemos su grandeza y complejidad. Busquémoslo en todas partes, en la luz y en la oscuridad, sabiendo que Él está presente en todo momento y en todo lugar. La vida es difícil en ocasiones y en medio de nuestras batallas es fácil sentirnos solos y abrumados. Los problemas son demasiado grandes para nosotros y a menudo nos encontramos luchando contra la densa nube oscura de la desesperanza y la angustia. Pero Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros, incluso cuando no podemos verlo o no sentimos su presencia. A veces parece que Dios está lejos, pero en realidad Él está más cerca de lo que creemos. Su amor y su compañía son permanentes y Él siempre está dispuesto a ayudarnos en nuestras arduas luchas. En momentos como estos, necesitamos aferrarnos a la esperanza y a la fe en Dios. En lugar de desanimarnos y rendirnos ante nuestros problemas, tengamos la certeza de su bondad, seguro de que siempre está listo para socorrernos. Querido hermano y amigo, no desmayemos. Así sean los días más oscuros. En lugar de enfocarnos en la oscuridad de los problemas que nos rodean, busquemos el rostro de Dios para que nos guíe hacia la salida que está impregnada de su luz. Al tener fe en su presencia constante y en su ayuda, tendremos la fuerza y la esperanza suficiente para superar todos los retos y seguir adelante en la vida. Querido hermano, esta noche podrás descansar tranquilo porque la palabra de Dios te sustenta. Oremos. Dios mío, en este momento te entrego mis días de tormenta y mis días de lluvia. Sé que escuchas mi clamor desde el cielo y que mi angustia no es ajena a tu corazón. Te pido que gobiernes sobre todo lo que me ocurre y lo transformes para mi bien. Así como creaste en seis días el universo y a todo le pusiste orden, ven Señor a ordenar mi adversidad. Con tu palabra todo lo creas y subsiste. Padre Santo, declara con autoridad tu palabra para que todo lo que ocurre en mi vida te obedezca. Sé que eres el Dios de los milagros y puedes transformar la situación más difícil en una bendición. Te pido, Señor, que me guíes y me fortalezcas en todo tiempo. Que tu amor y tu presencia sean un bálsamo en mi vida y que encuentre la paz y la tranquilidad en ti. Te doy gracias por tu amor y tu fidelidad. Confío en que estás conmigo en todo momento, en los días soleados y en los días de lluvia. Que tu luz ilumine mi camino y que pueda caminar con confianza sabiendo que estás conmigo y no me dejarás tropezar. Padre, sé que moras en la luz y que también gobiernas sobre la oscuridad. Así que, en este momento, te pido que me guíes tanto en los momentos de luz como en los oscuros. Ayúdame a confiar en que tú estás siempre dispuesto a ayudarme y a bendecirme. Que tu luz me acompañe y me guíe hacia la paz y la tranquilidad. Gracias, Señor, por estar conmigo siempre y por permitir tu constante presencia en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y amigos, a todos nos gusta vivir en medio de la luz, pero en la vida siempre habrá días oscuros cuando nos rodean los problemas y las dificultades. Sin embargo, quiero recordarles que Dios habita en el cielo y su morada son las alturas. A Él nada se le resiste y siempre nos ayudará a encontrar la salida. Es cierto que los tiempos difíciles nos hacen sentir desanimados y cansados, pero debemos tener la certeza de su continua presencia. Él dirige nuestros pasos hacia un sendero lleno de luz y esperanza y nunca nos abandona en medio de nuestras pruebas y tribulaciones. Es tiempo de creer y no temer, porque Dios tiene todo el poder en sus manos y no dudará en venir a socorrernos en los momentos de mayor necesidad. No podemos desfallecer ni rendirnos. Mantengamos activa la fe en Dios para que su amor y su presencia nos llenen de esperanza y ánimo y que encontremos el aliento suficiente para superar cualquier desafío que se presente en el camino. Los invito a formar parte de nuestra comunidad de oración. No dejen de suscribirse para que aprovechen diariamente el contenido que publicamos. Estamos seguros que bendecirá sus vidas. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 No se preocupen. Les dará el video. No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Dios está siempre. No se preocupen. Así que no se preocupen. 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 Gracias por ver el video. Quiero enviar un cálido saludo a todos los oyentes que se unen en este espacio de oración nocturna. Su fidelidad y amor al Señor son una inspiración para todos nosotros. Les animo a continuar buscando la presencia de Dios en sus vidas y a permitir que su amor les llene cada día. Que la paz de Cristo esté con ustedes siempre. Hoy vamos a meditar sobre el perdón. Sé que perdonar a aquellos que nos han ofendido no es una tarea fácil. A veces nos aferramos a nuestro dolor y resentimiento y nos cuesta dejarlo ir. Pero recuerden que cuando perdonamos no solo estamos obedeciendo el mandato del Señor, sino que también nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. El perdón nos libera de la carga emocional y espiritual que llevamos y nos permite vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Sé que enfrentar situaciones en las que se exige que demos ese paso de perdón puede ser difícil y doloroso. Pero recuerden que el Señor está con nosotros en todo momento y que nos fortalecerá y nos guiará en cada paso del camino. No se trata de querer o no querer perdonar. Se trata de obedecer a Dios y de buscar nuestra propia sanidad interior. Y aunque pueda parecer una dura prueba, tengan la certeza de que al final del camino encontrarán la paz y la libertad que solo el perdón puede traer. Así que animo a todos los oyentes a tomar la decisión de perdonar a aquellos que les han ofendido, a pesar del dolor y la dificultad que esto pueda conllevar. Recuerden que el perdón es un acto de obediencia a Dios y que solo así podremos experimentar la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Uno de los versículos más claros y poderosos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Jesús dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos enseña la importancia del perdón en nuestras vidas y nos muestra el beneficio que recibimos al perdonar a otros. El perdón de nuestros propios pecados por parte de Dios. El perdón nos libera del peso emocional y espiritual que llevamos cuando guardamos resentimiento y rencor hacia los demás. Nos permite vivir en paz y en armonía con los demás y con Dios. Por lo tanto, es un mandato que debemos obedecer para nuestro propio bienestar y para mantener una relación saludable. Perdonar no es fácil, especialmente cuando alguien cercano a nosotros nos ha hecho daño de alguna manera. Ya sea una traición, un engaño o una humillación, es natural sentir ira y resentimiento hacia esa persona. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no es para el beneficio de la otra persona, sino para el nuestro. Para ilustrar este punto, te contaré una historia de los misioneros Jim y Elizabeth Elliot. En la década de 1950, trabajaban en la selva amazónica como misioneros cristianos y aprendieron la lengua de los Waorani, una tribu indígena conocida por ser violenta y peligrosa. Los Elliot se acercaron a la tribu con el objetivo de compartir el mensaje de Cristo con ellos. Sin embargo, su misión se vio interrumpida cuando cinco hombres Waorani asesinaron a Jim y a cuatro de sus compañeros misioneros en 1956. Elizabeth Elliot, que se quedó viuda con un hijo pequeño, decidió permanecer en la selva y continuar su trabajo misionero. Después de varios años de esfuerzo y paciencia, logró establecer una amistad con los mismos hombres Waorani que habían asesinado a su esposo. A través de la amistad y el perdón, Elizabeth logró llevar el mensaje de Cristo a la tribu y muchos se convirtieron al cristianismo. En su libro, Portales de Esplendor, narra su experiencia y habla sobre la importancia del perdón y la obediencia a Dios, incluso en medio de situaciones difíciles y dolorosas. Esta historia nos enseña que el perdón no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. A veces, tenemos que enfrentar situaciones extremas para darnos cuenta de la importancia del perdón y de obedecer a Dios en todas las circunstancias. A través del perdón, podemos sanar nuestras heridas emocionales y espirituales y ser instrumentos de amor y misericordia en el mundo. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración y en el versículo 12 dice, Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En este pasaje, Jesús nos enseña la importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y errores, al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de perdonar a los demás. La expresión, nuestros pecados, se refiere a nuestras faltas o errores, sin olvidar que debemos extender el perdón a aquellos que nos han ofendido o nos han hecho daño. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre el perdón y la oración. Al pedir perdón a Dios por nuestros pecados, debemos tener en cuenta que también debemos perdonar a los demás por sus ofensas hacia nosotros. Al igual que Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás. Te invito a que inclines tu rostro y oremos. Querido Dios, hoy vengo a ti en oración para pedirte perdón por las veces que he antepuesto mis sentimientos y emociones a lo que tú me enseñas en tu palabra. Señor, sé que muchas veces he permitido que la ira, el resentimiento o la amargura me dominen y esto me ha impedido perdonar a aquellos que me han ofendido. Te pido perdón por haber desobedecido tus mandamientos y por haber negado el poder transformador del perdón. Hoy reconozco que el perdón no es un acto fácil, pero que es necesario para vivir en paz y en armonía contigo y con los demás. Padre, ayúdame por favor a buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido, sin importar cuán difícil pueda parecer. Que me des la fuerza y el coraje para dejar ir todo resentimiento y amargura y para seguir adelante en tu camino. También te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas. Te pido que me concedas tu gracia y misericordia para que pueda seguir adelante en mi camino hacia ti. Señor, hoy quiero orar por el perdón. Sé que el perdón no es un acto fácil, pero es necesario para vivir una vida de bienestar contigo y con los demás. Me conozco que muchas veces he llevado una carga emocional innecesaria cargando con rencor y amargura, y que eso ha afectado mi vida de muchas maneras. Te pido que me des la fuerza y la sabiduría para buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido, independientemente de cuán difícil pueda parecer. Quiero liberarme de esta carga pesada que he llevado durante tanto tiempo y permitir que tu amor y tu misericordia puedan fluir en mi vida. Dios mío, también te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas. Reconozco que necesito tu gracia y tu misericordia en mi vida para poder vivir en plenitud. Ayúdame a ser un instrumento de tu amor y tu misericordia en el mundo, perdonando a aquellos que me han ofendido y buscando la reconciliación con ellos. Que tu Espíritu Santo guíe mis pasos y me dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, sé que muchas veces es difícil perdonar a aquellos que nos han ofendido. El orgullo, la ira y el resentimiento pueden nublar nuestro juicio y hacernos creer que no necesitamos perdonar. Sin embargo, es importante recordar que perdonar no es una cuestión de sentimientos, sino de obediencia a Dios. Al perdonar, nos liberamos de todo peso y caminamos libres por la vida. Por eso, los animo a tomar la decisión de perdonar, incluso cuando parezca difícil o imposible. Dios nos da la gracia y la fortaleza para perdonar y siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. No se dejen vencer por el orgullo y la amargura. Busquen la manera de perdonar y ser libres en Cristo. Y a nuestros oyentes, les agradecemos de todo corazón por compartir nuestros mensajes y por recomendarnos a otras personas como mensajes de esperanza. Que el Señor les bendiga y les guíe en su camino hacia Él. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Una bienvenida muy especial a todos nuestros oyentes. Hoy les traigo un mensaje de ánimo y esperanza. Aunque muchos de ustedes pueden estar enfrentando dificultades en sus vidas, recuerden que Dios conoce sus necesidades y está siempre dispuesto a proveer para ustedes. En la Biblia se nos dice que antes incluso de que pidamos, Dios ya sabe lo que necesitamos. Así que mantengan su fe en alto y confíen en que las puertas de los cielos se abrirán para ustedes. A menudo en la vida podemos sentir que estamos solos, que nadie nos comprende o que nuestras necesidades son demasiado grandes para ser resueltas. Sin embargo, como creyentes debemos recordar que Dios nunca se olvida de nosotros. Él nos conoce más profundamente que nadie y siempre está atento a nuestras necesidades. Quiero compartir con ustedes la historia de una familia de mi comunidad que recientemente pasó por una necesidad apremiante. El padre de la familia perdió su trabajo debido a una reestructuración en su empresa y la madre tuvo que dejar el suyo para cuidar de los niños en casa. La familia estaba luchando para llegar a fin de mes y estaban bastante preocupados por su economía. A pesar de todo esto, nunca perdieron la fe. Oraron juntos todos los días y confiaron en que Dios iba a proveer para ellos. Comenzaron a buscar maneras de ganar dinero extra y de ahorrar en sus gastos. A través de la ayuda de amigos y vecinos, encontraron trabajos temporales y recibieron donaciones de alimentos y otros artículos necesarios. Dios nunca nos abandona. Esa es nuestra hermosa realidad. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 8, Porque vuestro Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Esto significa que incluso antes de que abramos nuestra boca para orar, Dios ya sabe lo que necesitamos. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Por lo tanto, nuestra tarea no es simplemente presentar nuestras peticiones a Dios, sino buscar su rostro, adorarlo y confiar en Él. Aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él siempre proveerá todo lo necesario. A menudo, Dios trabaja en formas misteriosas y sorprendentes, resolviendo nuestras necesidades antes de que siquiera nos demos cuenta. Así que, en lugar de preocuparnos y desesperarnos, recordemos que somos sus hijos y que Él siempre nos está cuidando. Si mantenemos nuestros ojos y nuestro corazón enfocados en Él, siempre encontraremos el camino hacia la bendición y la provisión que necesitamos. La oración es una forma de comunicación con Dios, a través de la oración podemos unirnos a Él y compartir nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Sin embargo, a menudo podemos caer en la trampa de pensar que la oración es solamente para informar a Dios sobre nuestras situaciones difíciles y pedirle ayuda. Si bien esto es cierto, no es el único propósito que tiene. Imaginemos por un momento cómo sería nuestra vida si sólo nos acercamos a alguien porque lo necesitamos. Este sería un acercamiento egoísta, movido sólo por el interés y pronto desvanecerá la amistad. A nadie le gusta sentir que sólo es importante para alguien cuando esa persona necesita algo. Del mismo modo, Dios no quiere que nos acerquemos a Él sólo cuando necesitamos algo de Él. Dios desea tener una relación íntima y cercana con nosotros, no sólo cuando tenemos alguna carencia. Él desea que lo conozcamos en profundidad y que tengamos un corazón que lo busque y lo adore. La oración es una forma de nutrir nuestra relación con Dios y de fortalecer nuestra fe en Él. Entonces, en lugar de acercarnos a Dios sólo cuando necesitamos algo, debemos recordar que Él es nuestro amigo más cercano y queremos mantener nuestra relación con Él de manera constante y sincera. Nuestro corazón debe estar siempre agradecido y lleno de alabanza, no sólo cuando necesitamos algo. Recordemos que Dios nos ama y siempre está ahí para nosotros, no sólo cuando le necesitamos. Si nuestra relación con Él es constante, no sólo estaremos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también disfrutaremos de la riqueza de su amor y su gracia en la cotidianidad. A Dios le agrada bendecirnos y proveernos en todas las áreas. Sin embargo, lo que más le agrada es que nos acerquemos a Él, buscando su consejo y dirección. Como seres humanos, a menudo sólo buscamos la bendición de Dios, pero nos olvidamos de buscar su rostro y conocer su corazón. Es como si sólo buscáramos a un amigo cuando necesitamos un favor en lugar de tener una relación verdadera y significativa. Dios quiere que tengamos una relación cercana y amorosa con Él. La oración es una forma de comunicación con Dios y debe ser más que simplemente pedirle cosas. Hablemos con Dios sobre todo, nuestros pensamientos, sentimientos, preocupaciones, sueños y frustraciones. Aprovechemos este momento y hablemos con Él. Oremos. Querido Dios, tan sólo he venido a estar contigo, Señor, y a compartir este tiempo con tu bello corazón. Quiero agradecerte por permitirme descubrir lo que más te complace y lo que más anhelas cada vez que me acerco a ti. He aprendido que se trata de algo mucho más que sólo pedirte cosas que sólo pedirte cosas o esperar soluciones a mis problemas. Se trata de buscar tener una relación profunda contigo. de conocer tu corazón y entender tus planes para mi vida. Te pido perdón por no valorar lo suficiente tu tierno corazón. Señor, y considerarte a veces sólo como una máquina de soluciones. te agradezco por siempre saber lo que me falta, pero hoy quiero relacionarme contigo a otro nivel. Señor, quiero acercarme a ti no sólo en busca de soluciones, sino para conocer más de ti y compartir mis experiencias contigo. Señor, Señor, por favor, ayúdame a mantener siempre una actitud de comunión y compañerismo contigo, como cuando me reúno con mis amigos. Quiero saber cómo estás, compartir contigo mis alegrías, mis tristezas, mis sueños y todas mis frustraciones. Y sobre todo, quiero estar dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme, buscar tu consejo y tu guía en todo momento. Gracias, Señor, por ser mi amigo más cercano y por acompañarme cada día. En este momento de quietud, vengo a ti. Quiero separarme de todo lo que produce ruido y me distrae de oír tu voz. Quiero hablarte y pasar tiempo contigo. Quiero recibir tu amor y sentir tu presencia. Padre bueno, abro mi corazón ante ti. Te confieso mis miedos y mis debilidades. No quiero esconderte nada. Quiero que conozcas mi verdadero yo con todas mis imperfecciones y mis fallos. No vengo con un listado de peticiones. No vengo a informarte mis problemas o necesidades. Vengo interesado en ti, y mi buen Padre. Necesito tu compañía, tu amor y tus abrazos. Y no solo cosas materiales. Anhelo tener una relación más profunda contigo. Quiero hablar contigo y escuchar tus palabras de sabiduría. Conocer los planes que tienes para mí y ser guiado por tu amor y tu verdad. Gracias Señor por estar conmigo incluso en los momentos en que no lo he merecido. Por favor, ayúdame a ser fiel y a mantener mi corazón y mi mente centrados en tu amor. Te amo y te adoro. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, es un gran privilegio tener encuentros con nuestro Padre Celestial. No hay mejor lugar para reunirnos que su presencia, donde podemos hablar con Él y compartir nuestras preocupaciones, alegrías y sueños. Ese tiempo que le dedicamos no es por cumplir una tarea, sino un enorme privilegio. Cada vez que nos acercamos a Dios, experimentamos su amor. Incluso cuando le contamos a Dios lo que nos ocurre. Algo sucede en nuestras vidas. Es como si empezáramos a mirar todo desde una perspectiva diferente. Damos cuenta de que no estamos solos y de que podemos confiar en Él para todo. Pido que no traten de resolver todo por su cuenta, porque si cuentan con la presencia de Dios, lo tienen todo. Enfrentaremos desafíos en la vida, pero con Él y su ayuda, nada se ve infranqueable. Él nos fortalece y nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Finalmente, quiero agradecerles por su permanencia constante escuchando las oraciones de nuestro canal. Pido que sigan compartiendo sus peticiones de oración con nosotros para orar por sus vidas y sus necesidades. Recuerden que Dios está siempre con ustedes y que su amor nunca falla. Manténganse fuertes en la fe y sigan confiando en Él, porque Él es nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Esta noche, es el video. El salmista, responde a su propia pregunta, afirmando que su ayuda, viene de Dios, quien hizo Dios, y la tierra, y la tierra, la verdad, que nos protege, y la tierra, y la tierra, y la tierra, desde ahora, la tierra, de que Él siempre nos acompañará. Cuando alzamos nuestros ojos al cielo y le decimos a Dios que nuestro socorro viene de Él, estamos expresando nuestra fe y nuestra confianza en que Él nos escuchará y nos ayudará. Y esto es efectivo, porque Dios es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y desea lo mejor para nuestras vidas. Lo más importante no es sólo la forma en que le hablamos a Dios, sino el corazón con el que lo hacemos. Si nuestra oración es sincera y fervorosa, si expresamos nuestra devoción y nuestra gratitud a Dios, entonces Él escuchará nuestras peticiones y nos responderá. Y aunque Dios no está en un templo físico, sabemos que Él está entronizado en el cielo y que podemos acudir a Él en cualquier momento y lugar. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y está dispuesto a brindarnos su ayuda. Así que, al alzar nuestros ojos al cielo y acudir a Dios, podemos tener la certeza de que Él nos escuchará con total atención. Alzar los ojos al cielo es mucho más que echar un vistazo. Es una expresión de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En las circunstancias adversas de la vida, siempre buscamos ayuda, pero no siempre la encontramos en las personas que esperamos. En cambio, Dios es la fuente confiable de ayuda en quien podemos confiar plenamente. Al buscar a Dios, nuestras expectativas no serán defraudadas y nuestro corazón no perderá la esperanza. Él es la fuente de todo consuelo y fortaleza y nos brinda su amor y su cuidado permanente. Cuando buscamos a Dios, tenemos la seguridad de que de Él viene el favor que buscamos. A veces es fácil perder la fe y la confianza en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. Pero al alzar los ojos al cielo y acudir a Dios, encontramos la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Dios siempre está allí para nosotros y podemos confiar en que pronto vendrá nuestro rescate. Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento me siento abrumado por las circunstancias que estoy enfrentando, pero sé que Tú eres la ayuda suficiente para mí y que puedo acudir a Ti en busca de misericordia. No dejaré de mirarte hasta que vea Tu bondad, porque sé que Tú eres fiel y que escuchas mis peticiones. Aunque las circunstancias a mi alrededor sean desalentadoras, confío en que abrirás la ventana de los cielos para bendecirme. Señor, eres la fuente correcta, la que da vida y la que da ayuda oportuna en medio de las dificultades. Tú conoces cómo mi alma se duele y se aflige por tantas calamidades, pero también sé que entiendes lo que me está pasando y me darás una solución tajante. Confío en Ti, Dios del Universo, que has prometido socorrerme. Eres el dueño de todo y haces que lo imposible sea posible. Te pido que me des la fortaleza y la sabiduría para seguir confiando en Ti, aunque las circunstancias a mi alrededor sean críticas. Ayúdame a recordar que puedo acudir a Ti en cualquier momento. Sé que pronto te fijarás en mí y oirás mi clamor. Padre amado, por favor, ayúdame a accionar mi fe y a seguir confiando en Ti en medio de las dificultades. No quiero perder la convicción de que Tú eres mi ayuda y mi fortaleza y que puedes sacarme de cualquier situación apremiante. Así que no dejaré de pedir, rogar y llamar a Ti con fe, sabiendo que si clamo con convicción, las puertas se abrirán y saldré de mi situación difícil. Confío en Ti, Señor, y sé que Tu misericordia y Tu ayuda me acompañan en todo momento. Ayúdame a tener la fe y la confianza para seguir adelante, sabiendo que Tú estás a mi lado y que siempre estás dispuesto a ayudarme. Gracias, Señor, por ser mi fortaleza y mi ayuda. Confío en Ti sin dudar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, les animo a que no menguen en su fe, porque no están ante un Dios cualquiera, sino ante uno que los ama con un amor eterno y que nunca dejará de favorecerlos. No dejen de mirar al cielo porque allí se encuentra el trono de Dios y Él extenderá su mano para sacarlo del pozo de la desesperación en el que puedan estar atrapados. Recuerden que su socorro viene de Jehová quien hizo los cielos y la tierra. Él no los dejará tropezar y no duerme ni siquiera se adormece. Él conoce la situación adversa que viven, pero no se preocupen porque Él les dará el apoyo suficiente para que recuperen el ánimo. No desfallezcan porque no están solos. Dios está siempre a su lado brindándoles su amor y su cuidado en todo momento. Recuerden que Él tiene planes maravillosos para sus vidas y que todo lo que están enfrentando ahora es temporal. Así que no pierdan la fe y confíen en que Dios está obrando en sus vidas de maneras que aún no pueden entender. Sigamos adelante con confianza y determinación. Los invito a que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, a darle me gusta a nuestro video para que podamos continuar llevando mensajes de esperanza y fe a muchas personas que están sumidas en el hoyo de la desesperación. Sabemos que muchos necesitan escuchar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles y nuestro objetivo es llevar esa luz a cada rincón del mundo. Con su ayuda podremos llegar a muchas más personas y ayudarles a aprender a mirar al cielo en busca de ayuda y esperanza. No olviden suscribirse. Esto solo tomará unos pocos segundos, pero el impacto que podemos tener en la vida de otras personas puede ser enorme. Así que les animo a que se unan a nosotros en este esfuerzo y que compartan el video con sus amigos y familiares para que más personas se beneficien de estos mensajes de fe y esperanza. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero enviar un cálido saludo a todos los oyentes que se unen en este espacio de oración nocturna. Su fidelidad y amor al Señor son una inspiración para todos nosotros. Les animo a continuar buscando la presencia de Dios en sus vidas y a permitir que su amor les llene cada día. Que la paz de Cristo esté con ustedes siempre. Hoy vamos a meditar sobre el perdón. Sé que perdonar a aquellos que nos han ofendido no es una tarea fácil. A veces nos aferramos a nuestro dolor y resentimiento y nos cuesta dejarlo ir. Pero recuerden que cuando perdonamos no solo estamos obedeciendo el mandato del Señor, sino que también nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. El perdón nos libera de la carga emocional y espiritual que llevamos y nos permite vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Sé que enfrentar situaciones en las que se exige que demos ese paso de perdón puede ser difícil y doloroso. Pero recuerden que el Señor está con nosotros en todo momento y que nos fortalecerá y nos guiará en cada paso del camino. No se trata de querer o no querer perdonar, se trata de obedecer a Dios y de buscar nuestra propia sanidad interior. Y aunque pueda parecer una dura prueba, tengan la certeza de que al final del camino encontrarán la paz y la libertad que sólo el perdón puede traer. Así que animo a todos los oyentes a tomar la decisión de perdonar a aquellos que les han ofendido, a pesar del dolor y la dificultad que esto pueda conllevar. Recuerden que el perdón es un acto de obediencia a Dios y que sólo así podremos experimentar la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Uno de los versículos más claros y poderosos se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 14 y 15 donde Jesús dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos enseña la importancia del perdón en nuestras vidas y nos muestra el beneficio que recibimos al perdonar a otros el perdón de nuestros propios pecados por parte de Dios. el perdón nos libera del peso emocional y espiritual que llevamos cuando guardamos resentimiento y rencor hacia los demás nos permite vivir en paz y en armonía con los demás y con Dios por lo tanto es un mandato que debemos obedecer para nuestro propio bienestar y para mantener una relación saludable perdonar no es fácil especialmente cuando alguien cercano a nosotros nos ha hecho daño de alguna manera ya sea una traición un engaño o una humillación es natural sentir ira y resentimiento hacia esa persona sin embargo es importante recordar que el perdón no es para el beneficio de la otra persona sino para el nuestro para ilustrar este punto te contaré una historia de los misioneros Jim y Elizabeth Elliot en la década de 1950 trabajaban en la selva amazónica como misioneros cristianos y aprendieron la lengua de los Waurani una tribu indígena conocida por ser violenta y peligrosa los Elliot se acercaron a la tribu con el objetivo de compartir el mensaje de Cristo con ellos sin embargo su misión se vio interrumpida cuando cinco hombres Waurani asesinaron a Jim y a cuatro de sus compañeros misioneros en 1956 Elizabeth Elliot que se quedó viuda con un hijo pequeño decidió permanecer en la selva y continuar su trabajo misionero después de varios años de esfuerzo y paciencia logró establecer una amistad con los mismos hombres de Waurani que habían asesinado a su esposo a través de la amistad y el perdón Elizabeth logró llevar el mensaje de Cristo a la tribu y muchos se convirtieron al cristianismo en su libro portales de esplendor narra su experiencia y habla sobre la importancia del perdón y la obediencia a Dios incluso en medio de situaciones difíciles y dolorosas esta historia nos enseña que el perdón no es fácil pero es posible con la ayuda de Dios a veces tenemos que enfrentar situaciones extremas para darnos cuenta de la importancia del perdón y de obedecer a Dios en todas las circunstancias a través del perdón podemos sanar nuestras heridas emocionales y espirituales y ser instrumentos de amor y misericordia en el mundo en el capítulo 6 del evangelio de Mateo Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración y en el versículo 12 dice y perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros en este pasaje Jesús nos enseña la importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y errores al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de perdonar a los demás la expresión nuestros pecados se refiere a nuestras faltas o errores sin olvidar que debemos extender el perdón a aquellos que nos han ofendido o nos han hecho daño nos invita a reflexionar sobre la relación entre el perdón y la oración al pedir perdón a Dios por nuestros pecados debemos tener en cuenta que también debemos perdonar a los demás por sus ofensas hacia nosotros al igual que Dios nos perdona nosotros también debemos perdonar a los demás te invito que inclines tu rostro y oremos querido Dios hoy vengo a ti en oración para pedirte perdón por las veces que he antepuesto mis sentimientos y emociones a lo que tú me enseñas en tu palabra sé que muchas veces he permitido que la ira el resentimiento o la amargura me dominen y esto me ha impedido perdonar a aquellos que me han ofendido te pido perdón por haber desobedecido tus mandamientos y por haber negado el poder transformador del perdón hoy reconozco que el perdón no es un acto fácil pero que es necesario para vivir en paz y en armonía contigo y con los demás padre ayúdame por favor a buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido sin importar cuán difícil pueda parecer que me des la fuerza y el coraje para dejar ir todo resentimiento y amargura y para seguir adelante en tu camino también te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas te pido que me concedas tu gracia y misericordia para que puedas seguir adelante en mi camino hacia ti señor hoy quiero orar por el perdón sé que el perdón no es un acto fácil pero es necesario para vivir una vida de bienestar contigo y con los demás reconozco que muchas veces he llevado una carga emocional innecesaria cargando con rencor y amargura y que eso ha afectado mi vida de muchas maneras te pido que me des la fuerza y la sabiduría para buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido independientemente de cuán difícil pueda parecer quiero liberarme de esta carga pesada que he llevado durante tanto tiempo y permitir que tu amor y tu misericordia puedan fluir en mi vida Dios mío también te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas reconozco que necesito tu gracia y tu misericordia en mi vida para poder vivir en plenitud ayúdame a ser un instrumento de tu amor y tu misericordia en el mundo perdonando a aquellos que me han ofendido y buscando la reconciliación con ellos que tu espíritu santo guíe mis pasos y me dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante en el nombre de Jesús amén y amén queridos hermanos y hermanas sé que muchas veces es difícil perdonar a aquellos que nos han ofendido el orgullo la ira y el resentimiento pueden nublar nuestro juicio y hacernos creer que no necesitamos perdonar sin embargo es importante recordar que perdonar no es una cuestión de sentimientos sino de obediencia a Dios al perdonar nos liberamos de todo peso y caminamos libres por la vida por eso los animo a tomar la decisión de perdonar incluso cuando parezca difícil o imposible Dios nos da la gracia y la fortaleza para perdonar y siempre está a nuestro lado guiándonos y sosteniéndonos no se dejen vencer por el orgullo y la amargura busquen la manera de perdonar y ser libres en Cristo y a nuestros oyentes les agradecemos de todo corazón por compartir nuestros mensajes y por recomendarnos a otras personas como mensajes de esperanza que el Señor les bendiga y les guíe en su camino hacia Él bendiciones y les guíe y les guíe en su camino y les guíe en su camino Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque muchos de ustedes pueden estar enfrentando dificultades en sus vidas, recuerden que Dios conoce sus necesidades y está siempre dispuesto a proveer para ustedes. En la Biblia se nos dice que antes incluso de que pidamos, Dios ya sabe lo que necesitamos. Así que mantengan su fe en alto y confíen en que las puertas de los cielos se abrirán para ustedes. A menudo en la vida podemos sentir que estamos solos, que nadie nos comprende o que nuestras necesidades son demasiado grandes para ser resueltas. Sin embargo, como creyentes debemos recordar que Dios nunca se olvida de nosotros. Él nos conoce más profundamente que nadie y siempre está atento a nuestras necesidades. Antes, quiero compartir con ustedes la historia de una familia de mi comunidad que recientemente pasó por una necesidad apremiante. El padre de la familia perdió su trabajo debido a una reestructuración en su empresa y la madre tuvo que dejar el suyo para cuidar de los niños en casa. La familia estaba luchando para llegar a fin de mes y estaban bastante preocupados por su economía. A pesar de todo esto, nunca perdieron la fe. Oraron juntos todos los días y confiaron en que Dios iba a proveer para ellos. Comenzaron a buscar maneras de ganar dinero extra y de ahorrar en sus gastos. Dios, a través de la ayuda de amigos y vecinos, encontraron trabajos temporales y recibieron donaciones de alimentos y otros artículos necesarios. Dios nunca nos abandona. Esa es nuestra hermosa realidad. La Biblia nos dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 8, Esto significa que incluso antes de que abramos nuestra boca para orar, Dios ya sabe lo que necesitamos. Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Por lo tanto, nuestra tarea no es simplemente presentar nuestras peticiones a Dios, sino buscar su rostro, adorarlo y confiar en Él. Aprendamos a depositar nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él siempre proveerá todo lo necesario. A menudo, Dios trabaja en formas misteriosas y sorprendentes, resolviendo nuestras necesidades antes de que siquiera nos demos cuenta. Así que, en lugar de preocuparnos y desesperarnos, recordemos que somos Sus hijos y que Él siempre nos está cuidando. Si mantenemos nuestros ojos y nuestro corazón enfocados en Él, siempre encontraremos el camino hacia la bendición y la provisión que necesitamos. La oración es una forma de comunicación con Dios. A través de la oración, podemos unirnos a Él y compartir nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades. Sin embargo, a menudo podemos caer en la trampa de pensar que la oración es solamente para informar a Dios sobre nuestras situaciones difíciles y pedirle ayuda. Si bien esto es cierto, no es el único propósito que tiene. Imaginemos por un momento cómo sería nuestra vida si sólo nos acercamos a alguien porque lo necesitamos. Este sería un acercamiento egoísta, movido sólo por el interés y pronto desvanecerá la amistad. A nadie le gusta sentir que sólo es importante para alguien cuando esa persona necesita algo. Del mismo modo, Dios no quiere que nos acerquemos a Él sólo cuando necesitamos algo de Él. Dios desea tener una relación íntima y cercana con nosotros, no sólo cuando tenemos alguna carencia. Él desea que lo conozcamos en profundidad y que tengamos un corazón que lo busque y lo adore. La oración es una forma de nutrir nuestra relación con Dios y de fortalecer nuestra fe en Él. Entonces, en lugar de acercarnos a Dios sólo cuando necesitamos algo, debemos recordar que Él es nuestro amigo más cercano y queremos mantener nuestra relación con Él de manera constante y sincera. Nuestro corazón debe estar siempre agradecido y lleno de alabanza, no sólo cuando necesitamos algo. Recordemos que Dios nos ama y siempre está ahí para nosotros, no sólo cuando le necesitamos. Si nuestra relación con Él es constante, no sólo estaremos mejor equipados para enfrentar los desafíos de la vida, sino que también disfrutaremos de la riqueza de su amor y su gracia en la cotidianidad. A Dios le agrada bendecirnos y proveernos en todas las áreas. Sin embargo, lo que más le agrada es que nos acerquemos a Él, buscando su consejo y dirección. Como seres humanos, a menudo sólo buscamos la bendición de Dios, pero nos olvidamos de buscar su rostro y conocer su corazón. Es como si sólo buscáramos a un amigo cuando necesitamos un favor en lugar de tener una relación verdadera y significativa. Dios quiere que tengamos una relación cercana y amorosa con Él. La oración es una forma de comunicación con Dios y debe ser más que simplemente pedirle cosas. Hablemos con Dios sobre todo, nuestros pensamientos, sentimientos, preocupaciones, sueños y frustraciones. Aprovechemos este momento y hablemos con Él. Oremos. Querido Dios, tan sólo he venido a estar contigo, Señor, y a compartir este tiempo con tu bello corazón. Quiero agradecerte por permitirme descubrir lo que más te complace y lo que más anhelas cada vez que me acerco a ti. He aprendido que se trata de algo mucho más que sólo pedirte cosas o esperar soluciones a mis problemas. Se trata de buscar tener una relación profunda contigo, de conocer tu corazón y entender tus planes para mi vida. Te pido perdón por no valorar lo suficiente tu tierno corazón y considerarte a veces sólo como una máquina de soluciones. Te agradezco por siempre saber lo que me falta, pero hoy quiero relacionarme contigo a otro nivel. Quiero acercarme a ti, no sólo en busca de soluciones, sino para conocer más de ti y compartir mis experiencias contigo. Señor, por favor, ayúdame a mantener siempre una actitud de comunión y compañerismo contigo, como cuando me reúno con mis amigos. Quiero saber cómo estás, compartir contigo mis alegrías, mis tristezas, mis sueños y todas mis frustraciones. Y sobre todo, quiero estar dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme, buscar tu consejo y tu guía en todo momento. Gracias, Señor, por ser mi amigo más cercano y por acompañarme cada día. En este momento de quietud, vengo a ti. Quiero separarme de todo lo que produce ruido y me distrae de oír tu voz. Quiero hablarte y pasar tiempo contigo. Quiero recibir tu amor y sentir tu presencia. Padre bueno, abro mi corazón ante ti. Te confieso mis miedos y mis debilidades. No quiero esconderte nada. Quiero que conozcas mi verdadero yo con todas mis imperfecciones y mis fallos. No vengo con un listado de peticiones. No vengo a informarte mis problemas o necesidades. Vengo interesado en ti, mi buen Padre. Necesito tu compañía, tu amor y tus abrazos. Y no solo cosas materiales. Anhelo tener una relación más profunda contigo. Quiero hablar contigo y escuchar tus palabras de sabiduría. Conocer los planes que tienes para mí y ser guiado por tu amor y tu verdad. Gracias, Señor, por estar conmigo incluso en los momentos en que no lo he merecido. Por favor, ayúdame a ser fiel y a mantener mi corazón y mi mente centrados en tu amor. Te amo y te adoro. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, es un gran privilegio tener encuentros con nuestro Padre Celestial. No hay mejor lugar para reunirnos que su presencia, donde podemos hablar con Él y compartir nuestras preocupaciones, alegrías y sueños. Ese tiempo que le dedicamos no es por cumplir una tarea, sino un enorme privilegio. Cada vez que nos acercamos a Dios, experimentamos su amor. Incluso cuando le contamos a Dios lo que nos ocurre. Algo sucede en nuestras vidas. Es como si empezáramos a mirar todo desde una perspectiva diferente. Damos cuenta de que no estamos solos y de que podemos confiar en Él para todo. Pido que no traten de resolver todo por su cuenta, porque si cuentan con la presencia de Dios, lo tienen todo. Enfrentaremos desafíos en la vida, pero con Él y su ayuda nada se ve infranqueable. Él nos fortalece y nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Finalmente, quiero agradecerles por su permanencia constante escuchando las oraciones de nuestro canal. Pido que sigan compartiendo sus peticiones de oración con nosotros para orar por sus vidas y sus necesidades. Recuerden que Dios está siempre con ustedes y que su amor nunca falla. Manténganse fuertes en la fe y sigan confiando en Él, porque Él es nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 No es el Dios de Jacob, ni el Dios de Abraham, ni el Dios de tu padre terrenal, sino tu Dios, Aquel que te ha creado y conoce cada detalle de tu ser. Recuerda siempre que no podemos depender del Dios de otro, sino buscar nuestra propia relación personal con Él, tal como lo hizo Jacob, el hijo de Isaac. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino hacia Él. En el libro de Génesis capítulo 28 verso 13, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y los ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. En este sueño Dios se revela a Jacob y le hace una promesa diciéndole, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esta experiencia transforma la vida de Jacob y le da la certeza de que está con él y lo protege en su camino. En nuestra vida es importante que busquemos nuestra propia relación con Dios, sin depender de la fe de otros. Debemos buscarlo personalmente y dejar que Él se revele a nosotros en nuestra propia experiencia, tal como lo hizo con Jacob en su sueño. Así podremos experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en su presencia. Dediquemos esta noche tiempo para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo la estamos viviendo. Menudo nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones diarias y no nos damos cuenta de que nuestra relación con Dios se ha debilitado o que quizás nunca ha sido personal. Por eso que dedicar un espacio nocturno para pensar un poco en esto es una práctica muy valiosa, ya que nos permite conectarnos con Él y evaluar cómo estamos llevando nuestra vida espiritual. Las tradiciones familiares o los testimonios de milagros que Dios haya hecho en el pasado con nuestros seres queridos no son suficientes para asegurar una relación personal con Él. Cada uno de nosotros necesita buscar a Dios por sí mismo y tener su propio encuentro personal con Él. Definitivamente no podemos depender de las experiencias de otros. Debemos vivir la nuestra. El ejemplo de Jacob es muy significativo en este sentido. Jacob estaba en una época complicada de su vida, huyendo de su propio hermano que quería matarlo y estaba absorto en sus problemas. Pero Dios estaba interesado en él y se reveló a su vida. A partir de ese momento, Jacob cambió y tuvo una relación más cercana con Dios. Este ejemplo nos muestra que, aunque estemos en momentos difíciles, Dios siempre está interesado en nosotros y quiere revelarse a cada uno de nosotros de diversas maneras. Dios es un ser infinitamente amoroso y misericordioso que siempre se muestra interesado en tener conexión con nosotros. Aunque Él no está desesperado, no deja de mostrar su interés en conquistar nuestro corazón y salvar nuestra alma, porque eso es lo que realmente importa. Ahora bien, aunque Dios siempre está dispuesto a mostrar su amor y acercarse a nosotros, es importante que nosotros también nos abramos a Él y le permitamos entrar en nuestra vida. No podemos forzar una relación con Dios, sino que debemos ser nosotros quienes demos el primer paso y abramos nuestro corazón a su amor. La elección de permitir o no que Dios entre en nuestra vida es una decisión personal y libre que cada uno de nosotros debe tomar. Debemos ser conscientes de que Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros, pero también debemos ser conscientes de que nosotros tenemos el poder de aceptarlo o rechazarlo. Tengamos en cuenta que al permitir que Dios entre en nuestra vida no significa que todos nuestros problemas desaparecerán de la noche a la mañana, pero sí significa que tendremos un compañero de vida amoroso y misericordioso que nos ayudará a sobrellevar nuestras dificultades. Aceptar a Dios en nuestra vida también significa que seremos transformados por su amor y que podremos llevar una vida plena y significativa. Apreciados hermanos, es hora de alzar nuestros ojos al cielo y decidir por Dios como nuestro Padre, no como el de nuestros abuelos. Es momento de hablar con Dios en forma familiar. Abramos nuestro corazón y permitamos que Él nos muestre su amor y su voluntad. Oremos. Padre Celestial, hoy vengo a ti con un corazón arrepentido y te pido perdón por haberme apoyado demasiado en lo que he escuchado de mis padres y de las historias que me han contado sobre ti. Sé que no puedo vivir de recuerdos ni de las experiencias de otros, sino que debo buscarte y conocerte y amarte de forma personal. Querido Dios, hoy quiero hablar contigo en forma personal y cercana. Sé que no debo limitarme a seguir las tradiciones familiares o religiosas, sino buscarte en forma directa. Por eso, te pido que me ayudes a dejar atrás cualquier idea de que tú eres un extraño. Me has creado a tu imagen y semejanza y me conoces más que nadie. Quiero recordar que no eres solo el Dios de mis antepasados, sino que eres mi Dios. Anhelo tener una relación cercana contigo y permitir que tú me hables en forma singular y única. Amado Padre, te pido que me ayudes a abrir mi corazón y permitir que tu amor y tu presencia me transformen. Ayúdame a dejar atrás cualquier barrera que me impida tener una relación personal contigo y permíteme experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en tu presencia. Ayúdame a buscar tu voluntad en mi vida y a seguirte fielmente. Que tu amor y tu gracia me guíen siempre en mi camino hacia ti. Abro mi corazón para que tu amor y tu presencia invadan mi vida. Mi Señor, quiero dejar atrás cualquier idea preconcebida que tenga de ti y acercarme a ti con un corazón abierto y sincero. No quiero depender de otros para conectarme contigo. Deseo ser tu hijo y amarte como mi padre. Anhelo sentir tu presencia en mi vida y permitir que tu amor y tu voluntad cambien mi ser. Ayúdame a seguirte fielmente y a buscar siempre tu voluntad en mi vida. Te agradezco por tu amor incondicional y por siempre estar disponible para mí. Ayúdame a crecer en mi relación contigo y a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, cada uno de nosotros debe tomar la decisión de buscar una relación personal con Dios. Dejemos atrás cualquier idea preconcebida y abramos nuestro corazón para tener un encuentro personal con Él. Al hacerlo, podremos experimentar la paz y la seguridad que viene de estar en su presencia. Quiero agradecerles por su fiel compañía y por dedicar su tiempo para escuchar nuestras oraciones y reflexiones. Es maravilloso saber que podemos contar con hermanos que nos acompañan en nuestro camino espiritual y que están comprometidos en seguir a Dios. Gracias por su dedicación y esfuerzo en llevar la palabra de Dios a más personas. Su ejemplo de fe y amor impactará muchas vidas. Que Dios les bendiga y les siga guiando en su camino hacia Él. Sigamos unidos en nuestra fe y en nuestra misión de difundir la palabra del reino de Dios. Gracias de nuevo por su fiel compañía, por darnos su apoyo compartiendo nuestros mensajes. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Él tiene una palabra especial para que nos enfoquemos en Él y no perdamos de vista el cielo, de donde viene nuestro socorro. Así que, sin más preámbulos, comencemos esta noche de reflexión y aprendizaje juntos. Bienvenidos. En el libro de Salmos, capítulo 121, versos 1 y 2, encontramos un bello texto que dice, Este Salmo nos recuerda que, en medio de las dificultades y situaciones complejas, podemos confiar en Dios, quien nos guarda y nos protege. Él es nuestro socorro y nuestra ayuda. Podemos mirar hacia arriba con confianza y seguridad de que Él nos sostendrá. El salmista comienza alzando sus ojos hacia los montes y se pregunta de dónde vendrá su ayuda. Esta pregunta es una expresión de la dificultad y situaciones complicadas que el salmista enfrenta y su búsqueda de ayuda y protección. Sin embargo, el salmista responde a su propia pregunta, afirmando que su ayuda viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Esto significa que el salmista tiene una confianza absoluta en Dios y que sabe que Él tiene todo el poder y la autoridad para ayudarlo en cualquier situación. También nos muestra que Dios es un guardador fiel, que no se adormece ni se descuida. Esto significa que Dios siempre está alerta y atento a nuestras necesidades y que es capaz de protegernos y cuidarnos. Incluso cuando nos enfrentamos a tropiezos y dificultades, podemos tener la seguridad de que Dios nos sostendrá. Esta escritura destaca la protección de Dios. Él es nuestra sombra, que nos protege de los rayos del sol durante el día y es nuestro guardador que nos protege de todo mal. La promesa de Dios de protegernos en nuestra entrada y salida, desde ahora y para siempre, nos da la seguridad de que Él siempre nos acompañará. Cuando alzamos nuestros ojos al cielo y le decimos a Dios que nuestro socorro viene de Él, estamos expresando nuestra fe y nuestra confianza en que Él nos escuchará y nos ayudará. Y esto es efectivo, porque Dios es un Padre amoroso que se preocupa por nosotros y desea lo mejor para nuestras vidas. Lo más importante no es sólo la forma en que le hablamos a Dios, sino el corazón con el que lo hacemos. Si nuestra oración es sincera y fervorosa, si expresamos nuestra devoción y nuestra gratitud a Dios, entonces Él escuchará nuestras peticiones y nos responderá. Y aunque Dios no está en un templo físico, sabemos que Él está entronizado en el cielo y que podemos acudir a Él en cualquier momento y lugar. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos y está dispuesto a brindarnos su ayuda. Así que, al alzar nuestros ojos al cielo y acudir a Dios, podemos tener la certeza de que Él nos escuchará con total atención. Alzar los ojos al cielo es mucho más que echar un vistazo. Es una expresión de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. En las circunstancias adversas de la vida, siempre buscamos ayuda, pero no siempre la encontramos en las personas que esperamos. En cambio, Dios es la fuente confiable de ayuda en quien podemos confiar plenamente. Al buscar a Dios, nuestras expectativas no serán defraudadas y nuestro corazón no perderá la esperanza. Él es la fuente de todo consuelo y fortaleza y nos brinda su amor y su cuidado permanente. Cuando buscamos a Dios, tenemos la seguridad de que de Él viene el favor que buscamos. A veces es fácil perder la fe y la confianza en medio de las dificultades y los desafíos de la vida. Pero al alzar los ojos al cielo y acudir a Dios, encontramos la paz y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Dios siempre está allí para nosotros y podemos confiar en que pronto vendrá a nuestro rescate. Amado Padre Celestial, en este momento me siento abrumado por las circunstancias que estoy enfrentando, pero sé que Tú eres la ayuda suficiente para mí y que puedo acudir a Ti en busca de misericordia. No dejaré de mirarte hasta que vea Tu bondad, porque sé que Tú eres fiel y que escuchas mis peticiones. Aunque las circunstancias a mi alrededor sean desalentadoras, confío en que abrirás la ventana de los cielos para bendecirme. Señor, eres la fuente correcta, la que da vida y la que da ayuda oportuna en medio de las dificultades. Tú conoces cómo mi alma se duele y se aflige por tantas calamidades, pero también sé que entiendes lo que me está pasando y me darás una solución tajante. Confío en Ti, Dios del Universo, que has prometido socorrerme. Eres el dueño de todo y haces que lo imposible sea posible. Te pido que me des la fortaleza y la sabiduría para seguir confiando en Ti, aunque las circunstancias a mi alrededor sean críticas. Ayúdame a recordar que puedo acudir a Ti en cualquier momento. Sé que pronto te fijarás en mí y oirás mi clamor. Padre amado, por favor, ayúdame a accionar mi fe y a seguir confiando en Ti en medio de las dificultades. No quiero perder la convicción de que Tú eres mi ayuda y mi fortaleza y que puedes sacarme de cualquier situación apremiante. Así que no dejaré de pedir, rogar y llamar a Ti con fe, sabiendo que si clamo con convicción, las puertas se abrirán y saldré de mi situación difícil. Confío en Ti, Señor, y sé que Tu misericordia y Tu ayuda me acompañan en todo momento. Ayúdame a tener la fe y la confianza para seguir adelante, sabiendo que Tú estás a mi lado y que siempre estás dispuesto a ayudarme. Gracias, Señor, por ser mi fortaleza y mi ayuda. Confío en Ti sin dudar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, les animo a que no menguen en su fe, porque no están ante un Dios cualquiera, sino ante uno que los ama con un amor eterno y que nunca dejará de favorecerlos. No dejen de mirar al cielo, porque allí se encuentra el trono de Dios y Él extenderá su mano para sacarlo del pozo de la desesperación en el que puedan estar atrapados. Recuerden que su socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él no los dejará tropezar y no duerme, ni siquiera se adormece. Él conoce la situación adversa que viven, pero no se preocupen, porque Él les dará el apoyo suficiente para que recuperen el ánimo. No desfallezcan, porque no están solos. Dios está siempre a su lado, brindándoles su amor y su cuidado en todo momento. Recuerden que Él tiene planes maravillosos para sus vidas y que todo lo que están enfrentando ahora es temporal. Así que no pierdan la fe y confíen en que Dios está obrando en sus vidas de maneras que aún no pueden entender. Sigamos adelante con confianza y determinación. Los invito a que nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal, a darle me gusta a nuestro video, para que podamos continuar llevando mensajes de esperanza y fe a muchas personas que están sumidas en el hoyo de la desesperación. Sabemos que muchos necesitan escuchar la palabra de Dios en estos tiempos difíciles y nuestro objetivo es llevar esa luz a cada rincón del mundo. Con su ayuda podremos llegar a muchas más personas y ayudarles a aprender a mirar al cielo en busca de ayuda y esperanza. No olviden suscribirse. Esto solo tomará unos pocos segundos, pero el impacto que podemos tener en la vida de otras personas puede ser enorme. Así que les animo a que se unan a nosotros en este esfuerzo y que compartan el video con sus amigos y familiares para que más personas se beneficien de estos mensajes de fe y esperanza. Gracias por su apoyo y que Dios les bendiga siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les animo a continuar buscando la presencia de Dios en sus vidas y a permitir que su amor les llene cada día. Que la paz de Cristo esté con ustedes siempre. Hoy vamos a meditar sobre el perdón. Sé que perdonar a aquellos que nos han ofendido no es una tarea fácil. A veces nos aferramos a nuestro dolor y resentimiento y nos cuesta dejarlo ir. Pero recuerden que cuando perdonamos no solo estamos obedeciendo el mandato del Señor, sino que también nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. El perdón nos libera de la carga emocional y espiritual que llevamos y nos permite vivir en paz con nosotros mismos. Sé que enfrentar situaciones en las que se exige que demos ese paso de perdón puede ser difícil y doloroso. Pero recuerden que el Señor está con nosotros en todo momento y nos fortalecerá y nos guiará en cada paso del camino. No se trata de querer o no querer perdonar. Se trata de obedecer a Dios y de buscar nuestra propia sanidad interior. Y aunque pueda parecer una dura prueba, tengan la certeza de que al final del camino encontrarán la paz y la libertad que solo el perdón puede traer. Así que animo a todos los oyentes a tomar la decisión de perdonar a aquellos que les han ofendido, a pesar del dolor y la dificultad que esto pueda conllevar. Recuerden que el perdón es un acto de obediencia a Dios y que solo así podremos experimentar la plenitud de vida que Él tiene para nosotros. Uno de los versículos más claros y poderosos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde Jesús dice, Este pasaje nos enseña la importancia del perdón en nuestras vidas y nos muestra el beneficio que recibimos al perdonar a otros. El perdón de nuestros propios pecados por parte de Dios. El perdón nos libera del peso emocional y espiritual que llevamos cuando guardamos resentimiento y rencor hacia los demás. Nos permite vivir en paz y en armonía con los demás y con Dios. Por lo tanto, es un mandato que debemos obedecer para nuestro propio bienestar y para mantener una relación saludable. Perdonar no es fácil, especialmente cuando alguien cercano a nosotros nos ha hecho daño de alguna manera. Ya sea una traición, un engaño o una humillación, es natural sentir ira y resentimiento hacia esa persona. Sin embargo, es importante recordar que el perdón no es para el beneficio de la otra persona, sino para el nuestro. Para ilustrar este punto, te contaré una historia de los misioneros Jim y Elizabeth Elliot. En la década de 1950, trabajaban en la selva amazónica como misioneros cristianos y aprendieron la lengua de los Waorani, una tribu indígena conocida por ser violenta y peligrosa. Los Elliot se acercaron a la tribu con el objetivo de compartir el mensaje de Cristo con ellos. Sin embargo, su misión se vio interrumpida cuando cinco hombres Waorani asesinaron a Jim y a cuatro de sus compañeros misioneros en 1956. Elizabeth Elliot, que se quedó viuda con un hijo pequeño, decidió permanecer en la selva y continuar su trabajo misionero. Después de varios años de esfuerzo y paciencia, logró establecer una amistad con los mismos hombres Waorani que habían asesinado a su esposo. A través de la amistad y el perdón, Elizabeth logró llevar el mensaje de Cristo a la tribu y muchos se convirtieron al cristianismo. En su libro, Portales de Esplendor, narra su experiencia y habla sobre la importancia del perdón y la obediencia a Dios, incluso en medio de situaciones difíciles y dolorosas. Esta historia nos enseña que el perdón no es fácil, pero es posible con la ayuda de Dios. A veces, tenemos que enfrentar situaciones extremas para darnos cuenta de la importancia del perdón y de obedecer a Dios en todas las circunstancias. A través del perdón, podemos sanar nuestras heridas emocionales y espirituales y ser instrumentos de amor y misericordia en el mundo. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración y en el versículo 12 dice, Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En este pasaje, Jesús nos enseña la importancia de pedir perdón a Dios por nuestros pecados y errores, al mismo tiempo que nos recuerda la importancia de perdonar a los demás. La expresión, nuestros pecados, se refiere a nuestras faltas o errores, sin olvidar que debemos extender el perdón a aquellos que nos han ofendido o nos han hecho daño. Nos invita a reflexionar sobre la relación entre el perdón y la oración. Al pedir perdón a Dios por nuestros pecados, debemos tener en cuenta que también debemos perdonar a los demás por sus ofensas hacia nosotros. Al igual que Dios nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los demás. te invito a que inclines tu rostro y oremos. Querido Dios, hoy vengo a ti en oración para pedirte perdón por las veces que he antepuesto mis sentimientos y emociones a lo que tú me enseñas en tu palabra. Sé que muchas veces he permitido que la ira, el resentimiento o la amargura me dominen y esto me ha impedido perdonar a aquellos que me han ofendido. Te pido perdón por haber desobedecido tus mandamientos y por haber negado el poder transformador del perdón. Hoy reconozco que el perdón no es un acto fácil, pero que es necesario para vivir en paz y en armonía contigo y con los demás. Padre, ayúdame por favor a buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido, sin importar cuán difícil pueda parecer. Que me des la fuerza y el coraje para dejar ir todo resentimiento y amargura y para seguir adelante en tu camino. También te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas. Te pido que me concedas tu gracia y misericordia para que pueda seguir adelante en mi camino hacia ti. Señor, hoy quiero orar por el perdón. Sé que el perdón no es un acto fácil, pero es necesario para vivir una vida de bienestar contigo y con los demás. Reconozco que muchas veces he llevado una carga emocional innecesaria cargando con rencor y amargura, y que eso ha afectado mi vida de muchas maneras. Te pido que me des la fuerza y la sabiduría para buscar la manera de perdonar a aquellos que me han ofendido, independientemente de cuán difícil pueda parecer. Quiero liberarme de esta carga pesada que he llevado durante tanto tiempo y permitir que tu amor y tu misericordia puedan fluir en mi vida. Dios mío, también te pido perdón por mis pecados y faltas y por las veces que he fallado en seguir tus enseñanzas. Reconozco que necesito tu gracia y tu misericordia en mi vida para poder vivir en plenitud. Ayúdame a ser un instrumento de tu amor y tu misericordia en el mundo, perdonando a aquellos que me han ofendido y buscando la reconciliación con ellos. Que tu Espíritu Santo guíe mis pasos y me dé la fuerza y la sabiduría para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Queridos hermanos y hermanas, sé que muchas veces es difícil perdonar a aquellos que nos han ofendido. El orgullo, la ira y el resentimiento pueden nublar nuestro juicio y hacernos creer que no necesitamos perdonar. Sin embargo, es importante recordar que perdonar no es una cuestión de sentimientos, sino de obediencia a Dios. Al perdonar, nos liberamos de todo peso y caminamos libres por la vida. Por eso, los animo a tomar la decisión de perdonar, incluso cuando parezca difícil o imposible. Dios nos da la gracia y la fortaleza para perdonar y siempre está a nuestro lado, guiándonos y sosteniéndonos. No se dejen vencer por el orgullo y la amargura. Busquen la manera de perdonar y ser libres en Cristo. Y a nuestros oyentes, les agradecemos de todo corazón por compartir nuestros mensajes y por recomendarnos a otras personas como mensajes de esperanza. Que el Señor les bendiga y les guíe en su camino hacia Él. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 mis sueños. mis sueños. Y todas mis frustraciones. Y sobre todo, quiero estar dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme. buscar tu consejo. Buscar tu consejo. Buscar tu consejo y tu guía en todo momento. Gracias. Abro mi corazón. Abro mi corazón ante ti. Te confieso mis miedos y mis debilidades. No quiero esconderte nada. Quiero que conozcas mi verdadero yo con todas mis imperfecciones y mis fallos. No vengo con un listado de peticiones. No vengo a informarte mis problemas o necesidades. Vengo interesado en ti, mi buen padre. Necesito tu compañía, tu amor y tus abrazos. Y no solo cosas materiales. Anhelo tener una relación más profunda contigo. Quiero hablar contigo y escuchar tus palabras de sabiduría. Conocer los planes que tienes para mí y ser guiado por tu amor y tu verdad. Gracias, Señor, por estar conmigo incluso en los momentos en que no lo he merecido. Por favor, ayúdame a ser fiel y a mantener mi corazón y mi mente centrados en tu amor. Te amo y te adoro. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, es un gran privilegio tener encuentros con nuestro Padre Celestial. No hay mejor lugar para reunirnos que su presencia, donde podemos hablar con él y compartir nuestras preocupaciones, alegrías y sueños. Ese tiempo que le dedicamos no es por cumplir una tarea, sino un enorme privilegio. Cada vez que nos acercamos a Dios, experimentamos su amor, incluso cuando le contamos a Dios lo que nos ocurre. Algo sucede en nuestras vidas. Es como si empezáramos a mirar todo desde una perspectiva diferente. Damos cuenta de que no estamos solos y de que podemos confiar en Él para todo. Pido que no traten de resolver todo por su cuenta, porque si cuentan con la presencia de Dios, lo tienen todo. Enfrentaremos desafíos en la vida, pero con Él y su ayuda nada se ve infranqueable. Él nos fortalece y nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Finalmente, quiero agradecerles por su permanencia constante escuchando las oraciones de nuestro canal. Pido que sigan compartiendo sus peticiones de oración con nosotros para orar por sus vidas y sus necesidades. Recuerden que Dios está siempre con ustedes y que su amor nunca falla. Manténganse fuertes en la fe y sigan confiando en Él, porque Él es nuestro refugio y fortaleza en todo momento. Bendiciones. 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 necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad